Desarrollo de Huancayo. Huancayo está rezagado por un promedio de 30 años. No tenemos un megaproyecto, tenemos caos a todos los niveles. Nuestras nuevas generaciones y la responsabilidad de hoy de nosotros son las nuevas generaciones. Por eso mismo yo coincido con mis colegas, llamo a la unidad, permítanos reunirnos, convocar a los otros colegas que también se retiraron del debate y convocaremos a una reunión ampliada para dar a conocer a la población que nosotros sí tenemos la capacidad de unirnos. El hecho de que hoy hayamos salido juntos, eso es una identidad y una capacidad muy grande porque así como los malos, los corruptos, tienen la capacidad de unirse, porque ustedes han visto, hoy las alianzas son terribles, no tienen ningún punto de coincidencia. En cambio nosotros tenemos un punto de coincidencia, ¿cuál es? Uno, que no hemos malversado los fondos del Estado, no somos denunciados por actos de corrupción, somos rostros que siempre hemos dado la cara y queremos el desarrollo de nuestro sector. Entonces tengan por seguro que sí lo vamos a hacer. Lamentablemente de una conferencia de prensa no pueden hacer un acuerdo, pero sí nos comprometeríamos para darle la seriedad del caso en generar un acuerdo. Yo estoy segura que vamos a deponer muchos de nosotros si se trata de combatir y de hacer frente a esa abrupta logística, a esa abrupta malversación de los fondos. Lo haremos, tengan por seguro y será pronto porque ya no nos queda mucho tiempo. Nos queda muy poco tiempo y en desigualdad de condiciones no vamos a poder competir y más aún se sigue dañando la clase política de nuestro sector en la región centro del país porque no nos olvidemos que Huancayo es el reflejo para las demás regiones de la macro región. Así que sería de repente una acción muy, muy, muy loable porque el líder, el verdadero político, no solamente figura, el líder también puede cargar la mochila y empujar un proyecto. Así que de mi parte, de parte de Junín Sostenible, no vamos a tener ningún problema. De parte de Junín Emprendedores, hoy hemos estado con el ingeniero Moisés Guía Fianto evaluando estos hechos porque han sido de trascendencia nacional. Nos han entrevistado de Radioprogramas Nacional, nos ha entrevistado Mónica Delta porque se han enterado de esto y ellos también como comunicadores nacionales quieren prever de que no se convierta en una centralita, de que no se convierta en un gobierno de ancas, tumbes. Así que estaremos coordinando, no somos los cuatro, somos un promedio de siete candidatos y estaremos en ocho candidatos e incluso no hablemos de chicos ni grandes. Nosotros somos grandes candidatos, nosotros caminamos con la nuestra, nosotros somos también la parte intelectual de la provincia. Así que como candidatos grandes también vamos a tener esa capacidad. Disculpe, el día lunes...